Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Mi nombre es Emiluz Polanco y si tú eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas, a que actives las notificaciones, les de me gusta este video y lo compartas con mucha persona. No olvides seguirme en todas mis redes sociales que en todas estoy como arroba Emiluz Polanco. Sígueme por allá y hoy te tenemos un video que a mí me va a encantar, bueno ya yo lo grabé, confieso, pero estuvo genial. Así que tienen que verlo porque hay ideas super cool que yo te aseguro que tú puedes hacer en tu casa. Así que si tú quieres ver cómo quedaron estas fotos hermosas simplemente en el techo de mi casa, pues comencemos con el video. Lo primero chicos es maquillarnos y arreglarnos esta carita y vamos a hacerlo super rápido para que no se nos vaya el sol, porque ustedes saben que el sol es esencial. So, no les voy a ir a estar explicando de que paso a paso mi maquillaje, porque ustedes ya más o menos han visto como yo siempre me maquillo y espero, si ustedes quieren ver más detalladamente tutoriales míos, pues pueden ir a mi Instagram, que se lo voy a dejar por allá abajito en el primer comentario. Que por allá yo siempre subo muchos videos de tutoriales de maquillaje. Y por aquí también hay videos de maquillaje que se los dejaré por ahí por la esquinita para que vayan a ver. Y por aquí también hay videos de maquillaje que se los dejaré por ahí por la esquinita para que vayan a ver. Estoy totalmente lista para las fotos. Quiero hacer uno primero como con la naturaleza, algo así. Voy a intentar a ver como quedaría uno. Vamos a ver, aquí tengo el trípode y nos vamos a sentar aquí para bajarlo. Yo sé que ustedes no van a ir, no van a estar poder, no van a ver de lejos lo que yo estoy haciendo en este momento, pero bueno. Vamos a ver la primera foto si la logramos. Chicos, antes de que se fuera el sol me logré tirar una aquí arriba y creo que quedó cool, quedó bien. Entonces ahora vamos a quitarnos esta pola y vamos a cambiarnos de ropa y vamos a ponernos otra. A ver si hacemos más que sean cool. Al final yo les voy a mostrar todita las fotos y vamos a editarla juntos para que vean cómo quedó. ¿Sí? Fijo, miren. Es en el techo de la casa que yo estoy y las fotos se están quedando. Dios, güey, otro nivel. Otro nivel. Me hice una ahí como con eso, con esa cosita así como con lo que me da. Bueno, ahí se ve bien. Pero está cool. Otra me la hice ahí sentada. Dios mío. Ahora estoy viendo dónde me hago otra. Estoy pensando como ahí en eso verde algo. No sé a la costada. Pero estoy pensando. Pero las otras quedaron. Dios mío. Yo se las voy a ir presentando cada vez que termine con ellas. Editada. Ahora voy a cambiarme de ropa a ver si hacemos otra. Déjame decirlo, se me queda nada por aquí. Tengo esto. Los otros veintiños que me tengo en la cabeza. Mira, hasta tengo una botella de agua por aquí porque hace calor. Y el tripo de, miren aquí. ¡Ay! De verdad. Ustedes verán que están súper, súper cool. Vamos a cambiarnos de ropa para ver si hacemos una en algo verde por ahí. Hasta ahí a costada. Ahí a costada. No sé. En eso verde. Estaría súper cool. Vamos a ver. Ya vamos por el segundo cambio. Hello. Vamos a ver si logramos hacer la otra foto. Ay, Dios mío. Pero aquí. Yo voy a ver cómo lo va a ser por aquí. Cómo yo voy a hacer esto. Ay. Esperense. Si yo no estoy loca, me quito el nombre. Vamos a hacer la foto. Yo quiero que ustedes vean dónde es que yo estoy. Miren. Aquí, aquí yo estoy haciendo esta foto. Uy, llegó eso, llegó eso, llegó eso. Esperen, esperen, esperen. Uy, para que digan que una foto no se puede hacer donde quiera. Wow. Estoy sorprendida de lo bella que quedó esta foto. Y fue simplemente ahí. Ahora, por último, vamos a hacer otra. Otra final que creo que va a ser allí, no sé. Y todas las fotos fueron en el techo de mi casa. Wow, es increíble. No, porque han quedado súper cool y bacanas. Ahora vamos a hacer las últimas que van a ser allí. Vamos a ver qué tal quedan esas. Creo que esa va a ser como más de cuerpo completo. Ya, vamos. Vamos a ver, le hago más para acá. No, para acá. Obviamente lo que hago para que quede eso. Y eso. Es por hacer ese, no sé. Y vamos a ver que lo grabamos. Ven allá. La persona que me acompaña a grabar todos mis videos. Yes, yes, yes. Y mis amores, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. Tanto para que le den muchos me gusta. Si a ustedes les gustó, a mí este video me encantó. Ya tengo fotos para subir a mi Instagram. Y quedaron súper cool. Ven que no hay excusa para ustedes tener fotos lindas y subir a su Instagram. Hay que sacarle el mejor provecho absolutamente todo el momento. Y si ustedes quieren que yo le haga una segunda parte de este video, solamente tienen que escribírmelo allá abajito. Darle me gusta a este video y compartirlo con todo el mundo para que así vean que pueden hacer fotos súper, súper cool. Ya saben, denle like a este video y así yo me entero que a ustedes realmente les gustó. Y díganme que haga la segunda parte porque realmente yo la quiero hacer. Así que ya saben, suscríbanse, denle like, compártelo. Y síganme en todas mis redes sociales que en todas mis redes sociales estoy como arroba emiluzpolanco. Y síganme en TikTok que en TikTok estoy como arroba emiluzpolanco rayita abajo. Y estoy súper activa por allá, súper activa. Así que esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en un siguiente video. Bye. Besitos para ustedes.